¿Cuál es mi función en el nuevo nombramiento que tengo con los migrantes? Yo soy el representante y coordinador del movimiento de migrantes en California, pero en Tlaquepaque. La función que yo hago es, dentro de las familias que están en el municipio, con sus familiares que están en California, ver de qué manera los puedo ayudar para cruzar su mercancía. Te explico. En Estados Unidos hay muchos clubs de diferentes municipios. Uno de ellos es Tlaquepaque, donde muchas empresas como tiendas departamentales, hospitales, dan donativos de todo este tipo de mercancía, se llenan las bodegas y empiezan a cruzar los tráileres hasta los municipios, que en mi caso es Tlaquepaque. De esa manera nosotros somos el vínculo entre California y Tlaquepaque para lo que mandan sus hermanos migrantes, les llegue sano y salvo, para que de esa manera se puedan beneficiar los mexicanos. Gracias. 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 Gracias.